Paso 2. Limpiar la cañería. Los elementos de seguridad para soldar plomo son ropa de trabajo, calzado, guantes, antiparras, barbijo. Nosotros para limpiar nuestra cañería de plomo vamos a utilizar un paño y vamos a utilizar este harina. Esto es este harina, es grasa de cerdo. Lo que vamos a hacer es calentar todo nuestro accesorio y vamos a colocar y a limpiar nuestra conexión. También vamos a calentar y a fundir este pan de este harina y vamos a colocarlo en el trap. El trap es ¿Para qué me va a servir? Para que una vez fundido nuestro material de aporte yo pueda manejarlo de manera mucho más prolija y mucho más sencilla.